Es un día de mucha alegría para nosotros al abrir nuestras puertas y recibir escuelas secundarias y a la comunidad en general y que puedan recorrer las distintas propuestas que tenemos. Este año puntualmente tenemos una intervención del equipo de orientación vocacional ocupacional. Hay algunas escuelas que se inscribieron para formar parte de esa actividad. Nosotros actualmente tenemos una oferta académica de 15 carreras, digamos entre pregrado y grado y luego también una oferta muy importante de posgrado, ¿cierto? Pero bueno, las escuelas secundarias se acercan a conocer nuestras carreras de pregrado que en este momento tenemos la Tecnicatura en Sistemas y Software Libre, Desarrollo Web, Espacios Verdes, Administración Pública. También tenemos licenciaturas, Enfermería, tenemos en Psicopedagogía, Ciencia Política, Empresas Agropecuarias, y hay dos ciclos de complementación que requieren una titulación previa, que es el ciclo de complementación en Arte y Sociedad y la licenciatura en Gestión de Recursos Humanos. Y después tenemos profesorados, también en Lengua y Comunicación Oral y Escrita, Gestión de Empresas Agropecuarias, Ciencia Política, Psicopedagogía. Esa sería la oferta, digamos, académica que estamos mostrando hoy. A partir del primero de noviembre comienza el proceso, digamos, de preinscripción y bueno, quienes se acerquen pueden consultar los requisitos, los tiempos, porque si bien se habilita ahora, también nosotros tenemos un periodo en el mes de febrero. O sea que para todo aquel que esté pensando qué estudiar, qué hacer, puede acercarse, consultar y bueno, llevarse por supuesto toda la información que necesiten. Me llamo Yamila Martínez y vengo de la 18, número 18. ¿Ya conocías el curso? No, no, no conocía, pero es lindo, es muy lindo. Y voy a seguir estudiando y trabajando si se puede y estoy en contabilidad en la de Río Negro o bueno, administración pública acá en el curso. Me gustó mucho porque están muy bien repartidas las carreras y más que nada me gustó eso, la orientación, ya que en una después supongo que tiene que estar sí o sí porque bueno, vinimos a conocer las carreras y también tendríamos que venir a conocer a sí mismos. A ver, ¿cómo es tu nombre? Braia Joaquín Pereira. ¿De qué escuela? Escuela número 3, Carmen de Patagones. Bien, ¿primera vez que vinís al curso o ya lo conocías? No, primera vez, pero tengo familiares que estudian acá. Y ahora terminando, sacando todas las materias, me gustaría estudiar el profesorado de Educación Física. Ah, bien. Bueno, ya tenías más o menos una dirección. Sí, tengo una idea porque tengo mi hermano que está estudiando lo mismo, así que sí, dentro de todo. Bien, ¿y acá de la expo algo que te haya llamado más la atención? Enfermería me llamó la atención. ¿Y estuvieron visitando el espacio que tienen allá de clínica? Sí, vimos más que nada, ¿cómo es que se decía? ¿Los maniquíes? ¿Los maniquíes? No, los otros. ¿Simuladores? Los simuladores, sí. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás Elías Pil. ¿También de las tres? Sí, también. Nada, sería lo mismo que él. Vimos lo mismo, nos interesa lo mismo también. Curso de enfermería, bueno, curso. La carrera de enfermería. También estaba buscando la de, ¿cómo es? Profesorado de Educación Física, pero no sé si estará acá. Está allá. Cerquita. Cerquita, sí, cerquita. Bueno, chicos, gracias. No, por favor.